Es una locura, ya está amaneciendo, ya son 30 horas Estoy que me duermo desde varias noches que sigo despierto Hace varios días que parezco muerto entre los disparos Te mando mensajes, escucho lo mismo de la misma lista Quinta vez que vengo por este paisaje de a poco cambiando mi punto de vista ¿Cómo ser artista si siempre estoy harto? ¿Cómo ser un genio con tanto mal genio? Por suerte las malas las vi y hace rato me quedan retratos Muchas enseñanzas, malas experiencias y buenos recuerdos ¿Para qué quiero el ojo si te tengo lejos? Si ya no le gusto, ¿para qué me gasto? Yo no tengo plata pero estoy completo y por más que te quiero en secreto No soy como el resto, yo no dejo rastro Por cada nota, por cada derrota, por cada verso que nunca me queda Mi poca memoria, todos mis errores en mis oraciones y las que no llegan Me baso en la base más triste y tranquila Dándote el doble de lo que me niegan No pienso en el resto, busco las mentiras de esas que duelen con la vista ciega ¿Hace cuánto no tomo un respiro? ¿Hace cuánto que pasó tanto tiempo? Sé que mi vida no vino conmigo y por más que lo intente no cambio momentos Vivo cada toma casi improvisando, ahora lo disfruto donde estoy viviendo Soy pura culpa que estaba pensando, por eso me escribo si no me arrepiento ¿Para qué quiero el lujo si te tengo lejos? Si ya no le gusto, ¿para qué me gasto? Yo no tengo plata pero estoy completo y por más que te quieran secreto No soy como el resto, yo no dejo rastro Como ser artista si siempre estoy harto Como ser un genio con tanto mal genio Por suerte las malas las vi y hace rato me quedan retratos Muchas enseñanzas, malas experiencias y buenos recuerdos Gracias por ver el video